Loja, la capital musical y cultural del Ecuador, se prepara para recibir a cientos de peregrinos. Fe, devoción, danza y música en honor a la churonita. La diócesis de Loja da la bienvenida a nuestros hermanos romeriantes al encuentro con la Virgen del Cisne. La diócesis de Loja es donde yo nací, aquí yo vivo feliz. Bienvenidos queridos hermanos romeriantes, vienen de distintas partes del país, vienen a encontrarse a los pies de la Virgen del Cisne, a poner en ella, en el corazón de ella y en las manos de ella, todas sus ilusiones, sus angustias, sus problemas, sus alegrías. En nombre de la diócesis de Loja les doy la bienvenida. Loja los recibe con el corazón, con las manos abiertas, les da un abrazo y sobre todo les ayuda a encontrarse con la Virgen y que ese encuentro sea para ustedes un camino para llegar a Jesús. Dios les bendiga y gracias por estar a los pies de nuestra querida churonita. Porque con María, llamados y enviados.